Se enamora la luna, de quien yo quiero De quien yo quiero, se enamora la luna, de quien yo quiero Castañita, pilota, yo soy del castañero De quien yo quiero, quiere besar sus labios, yo se lo niego Castañita, pilota, yo soy del castañero Toma castañita, pilota, del castañero y agüita el cara que cae del cielo Toma azuquita, canela y clavo, saberlo, beso de quien yo quiero Toma castañita, pilota, del castañero y agüita el cara que cae del cielo Toma azuquita, canela y clavo, saberlo, beso de quien yo quiero La luna es centinera, de mi desvero De mi desvero, la luna es centinera, de mi desvero Castañita, pilota, y alza, del castañero De mi desvero, y sufre mirando, sube con suelo Castañita, pilota, y alza, del castañero Toma castañita, pilota, del castañero y agüita el cara que cae del cielo Toma azuquita, canela y clavo, saberlo, beso de quien yo quiero Toma castañita, pilota, del castañero y agüita el cara que cae del cielo Toma azuquita, canela y clavo, saberlo, beso de quien yo quiero Entra por los portales, loca de cero Loca de cero, loca de cero, castañita, pilota, y alza, del castañero Loca de cero, y agüita el cara que cae del cielo Castañita, pilota, y alza, del castañero Toma azuquita, pilota, del castañero y agüita el cara que cae del cielo Toma azuquita, canela y clavo, saberlo, beso de quien yo quiero Toma castañita, pilota, del castañero y agüita el cara que cae del cielo Toma azuquita, canela y clavo, saberlo, beso de quien yo quiero Su corazón de luna, sentencia hecho Sentencia hecho, su corazón de luna, sentencia hecho Castañita, pilota, y alza, del castañero Sentencia hecho, que vendrá cada noche Toma azuquita, pilota, del castañero y agüita el cara que cae del cielo Toma azuquita, canela y clavo, saberlo, beso de quien yo quiero Salta la rana, que ole ole, salta la rana Salta la rana, buscando el agua verde y ole, salta la rana Buscando el agua verde y ole, salta la rana Salta la rana Así mi corazón saltará, si tú me llamas Así mi corazón saltará, si tú me llamas Dame otra oportunidad, necesito de vida Dame otra oportunidad, que nunca es tarde, nunca es tarde Para volver a empezar Fuego en el campo, que ole ole, fuego en el campo Fuego en el campo Chisporrotean las llamas y ole, fuego en el campo Chisporrotean las llamas y ole, fuego en el campo Fuego en el campo Mi vida si no vuelve a mí, se irá apagando Mi vida si no vuelve a mí, se irá apagando Dame otra oportunidad, la necesito de veras, dame otra oportunidad, que nunca es tarde, nunca es tarde, para volver a empezar. Mi nombre es Carmen Abad, soy de la primera edición de Se llama Copla, no sé si os acordáis de mí. Y esta tarde estoy aquí en Montero, en Aracena, un sitio precioso, donde sé que hay una mujer con mucha categoría. Y nada, deseando disfrutar de las coplas con todos los asistentes. Así que nada, espero que disfrutéis de la feria y un beso muy grande de Carmen Abad. Gracias. Para todo el pueblo de Aracena. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y a su hermana Lourdes, que viene de trabajo, como si se le diera otro, ¿no? Con su padre, muy bien, un aplauso. La última mención especial, Felipe Benítez Sánchez. Felipe Benítez. Por eso ya, tanto la viven, dejar, nos nuevamos, tanto mejor, ahí como el millón, dejar y la viven, ahí en este mundo. Bueno, pues aquí tenemos los premios significativos, como quien dice, los que llegarán a ganar, los guinetes que han participado aquí para atrás. A la mejor pareja, Francisco de la Osa García e Isabel de la Cruz. Fuerte aplauso para la mejor pareja. Ahí, que no se pierda al pasar al baño con la gitana. Un pedazo, tanto mejor, quisiera olvidar, tanto lo dejó, quisiera vivir, hay nada más, oh, sí, bye, bye. Mejor pareja juvenil, Isabel y José Manuel García Díaz. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Y bueno, estamos lanzando tres premios en las parejas, pero vamos a hacer una mención especial para una pareja super infantil, no infantil. Benigno García García y Maite García Guerra. Fuerte aplauso. ¡Fuerzo! ¡Fuerzo aplauso! ¡Muy bien! ¡Venidnos! ¡Fuerzo aplauso! ¡Ahí! ¡Ay, mi manera! ¡Bien! ¡Yo quiero ser! ¡Ay, nada más! ¡Reiteraré! ¡Y recordar! ¡Operamos! ¡Tanto mejor! Bueno, pasamos al premio femenino de la feria para la mejor amazona, Esperanza Gallardo Flores. ¡Fuerzo aplauso! ¡Fuerzo aplauso! ¡Fuerzo aplauso! ¡Fuerzo aplauso! ¡Bien! ¡Gracias! Bueno, cerrados los premios, sin dejar atrás los jinetes individuales que los vamos a dejar para el final, vamos a hacer una mención especial para el jinete más vaquero. O sea, para el mejor traje de su caballo, mejor viene el, y lógicamente para los jóvenes, para que siempre tengan un poquito de espinita en la barriga. Uno Fuentes Fernández, el premio al aire vaquero. ¡Un aplauso! Y ahora sí, el premio Mejores jinetes individuales de la feria Mejor jinete individual Don Mario García Díaz Mejor jinete Jovenil, jovenil, perdón ¿Quién se viene? ¿No te sale? ¿Qué? ¿Este es jovenil, no? Sí Este es jovenil, don Mario García Díaz ¡Fuera! ¡Fuera! Y al mejor jinete individual de la feria 2014 de Alacena Para don Javier Campano Tascone ¡Fuerte aplauso para el jinete individual! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Porque en la vida Una vida Una vida Porque en la vida Una vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que tiene el hielo en la mañana? ¿Qué limpia los temores de mi corazón? Las dudas que no llenan tiemblas Son simples tonterías a la luz del sol ¿Quién te ha visto, amigo? ¿Quién duerme? ¿Cómo te va la vida? A mí me he ido bien Alejada para el sol que no estoy acostumbrada Vivirla desde el primer Hay un montón de días, sobre todo esos días en los que estás triste Y te acuerdas de la infancia como el fin del país o perdidos de tratar Y tal vez tenga razón, por eso esta noche Deja salir el niño que hay dentro de ti Y canta conmigo ¿Quién te ha visto, amigo? ¿Y quién te ve? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó, amigo? ¿Quién te ha visto, 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 amigo? ¿ que estoy acostumbrada a vivir a este bebé. Quiero que eres tu amado y quien te ve, como va la vida en un viento bien. Tan lejano el paraíso que estoy acostumbrada a vivir a este bebé. Muchas gracias por cantar también. Muchas gracias, amigo. 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 ¡Gracias!